Hola, bienvenidos a 5 minutos CODNAT. Bueno, hoy les quiero contar un poco de mi vida. Soy de Colombia, Bogotá. Actualmente vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Vivo aquí hace un año. Llegué a esta ciudad por mi familia. Ellos son de aquí. Siempre me gustó la ciudad grande como Bogotá. Jamás imaginé estar en esta ciudad. Esta es muy pequeña. Aquí estoy, enamorada de esta bella ciudad. Aquí las personas son más amables de lo normal. Por donde quiera que voy, encuentro zonas verdes. Amo a Love La Naturaleza. Siempre voy a dar un paseo y encuentro lugares nuevos, paisajes, montañas. Hay muchos pueblos aquí, muy cerca, muy coloridos y tradicionales. Aquí la vía es más tranquila. Siempre me siento como una turista. He tenido la fortuna de salir del país. De regreso siento que estuve afuera mucho tiempo. Al regresar a Colombia, especialmente aquí a Armenia, siento una gran felicidad. Realmente es mi casa. Me reciben de manera increíble. Y aparte la gastronomía de aquí, no la encuentro en ningún otro lugar. Es una delicia. La gastronomía de Colombia no la comparo con ninguna otra. Aunque no les niego que la gastronomía mexicana también es una de mis favoritas. En mis salidas del país tuve la oportunidad de conocer México. Bueno, ya les iré contando más adelante. Volviendo a Colombia, Armenia, ahora es mi lugar favorito. Encuentro todo muy fácil. No hay tráfico. En los lugares encuentro cosas muy económicas. Estoy tan sorprendida de la amabilidad de las personas aquí. En mi ciudad, en Bogotá, también hay esa amabilidad. Pero aquí es mayor. En cuanto a la seguridad, creo que es como todo lugar. Quizás en otras ciudades hay lo mismo. Hay inseguridad. Estoy tan feliz de haber compartido estos minutos con ustedes. Si tienen alguna pregunta, háganmela saber. Con gusto la responderé. Quiero compartir más videos de mis vivencias y me gustaría saber si tienen algunas ideas que quieran compartir conmigo para videos futuros. Nos veremos pronto. Bye.